Componer y producir música en plena pandemia y además con videoclip incluido. Todo eso es mucho, pero todo eso se animó a hacer Tata Salazar y produjo y editó un tema divino, se llama Por Tu Sonrisa, que además sobre todo es muy optimista. ¿Lo vamos a saludar? Tata, hola, buenos días. Hola Tata, buen día. Hola Mercedes, hola Pablo, buen día, ¿cómo están? Un placer, bienvenido. No, placer mío saludarlos. Bueno Tata, ¿cómo surge este tema videoclip en plena pandemia? Vos le pusiste música y con ritmo, mucho ritmo. Sí, bueno es un tema que va a ser parte de mi disco, que es mi primer álbum que, si Dios quiere, a fin de año se va a terminar. Y bueno, una canción que había escrito hace un par de meses, en cuarentena también, de la cual pude escribir varias de mis canciones. Las tres primeras canciones que salieron son de mi autoría y bueno, me pareció que era un momento lindo para poner una sonrisa, para poner un poco de música, un poco de baile. Así que me pareció un buen momento en esta etapa que estamos viviendo. Bueno, disculpame que tenía que interrumpir, pero ahí la vemos a Mechi brillando en el video. No sé a quién le pediste autorización, a nosotros no. Espérate que me da vergüenza. Es impresionante, es la estrella del videoclip. ¿Estabas autorizado Tata? La verdad que, bueno, agradecerle acá personalmente porque nos hemos comunicado por teléfono nomás con Mechi por no poder juntarnos. Pero la verdad la rompió, la rompió, fue la primera que apareció y la rompió con su baile. Y bueno, se han sumado otros, está Santi Dadone, por ejemplo. Está Santiago Dadone, bueno después aparece Nicolás Poglia, Martela también. Bueno, y unas bailarinas que son de acá de la ciudad. No, buenísimo Tata, porque además, claro, es todo un desafío en plena cuarentena hacer un video. No se podía, no podíamos juntarnos, nadie podía tener contacto. Pero cada uno es de su casa, poniéndole así, bueno, como muchas ganas. Y vos estabas ahí en una terraza con un paisaje divino de nuestra ciudad. Sí, surgió esa idea de crear esta historia en donde aparecía mi nuevo tema en la radio. Y bueno, la gente la bailaba desde su casa. O sea, creo que llegamos con la historia de poder que cada uno en su casa la bailara. Eso queríamos llegar a hacer. Nicolás Poglia desde Venezuela, ¿no? Porque está jugando allá y te mandó el video. Estaba ahí metacumbia. Un genio, Nicolás. Bueno, es parte de la familia. Así que bueno, por eso tenemos el contacto con él. Y bueno, se prendió de una. Bueno, feliz. Ni la dudó, al otro día ya me mandó el video. Así que muy bueno de la gimnasia y de Deportivo Táchira. Así que la verdad que lo hemos pasado muy lindo en estas semanas que han transcurrido después de la presentación del tema. Así que muy contento. Y rescatamos el significado de la canción. Se llama Por tu sonrisa. Y como vos decías, nos invita a sonreír en este tiempo que por ahí tenemos tantas tristezas, preocupaciones. Un año tan particular. Pero con ese ritmo y con esa letra nos invita a sonreír. Y no olvidarnos de lo importante que es. Así que buenísimo el mensaje también que nos dejás. Tata, ¿y es por ahora el único tema o la idea es seguir avanzando? ¿Estás imaginando algunas otras letras, música? No, no, hace desde el principio de este año venimos presentando. En enero se presentó Y que sea el amor, que también es un tema de Meutoria, que está en mi canal de YouTube. También presentamos hace poquito su videoclip, porque habíamos hecho un video líric con letra. Y bueno, en esta cuarentena también hicimos el videoclip que se hizo en Las Higueras, en un bar que está sobre la ruta, a cual todos conocen. Y así cantar, que también es una canción, es un escondido, también lindo para bailar. Que hace muy poquito lo presentamos en Buenos Aires, en Canal 9, en el programa Fiestas Argentinas. Estuvo el domingo pasándose por ahí el videoclip también. Que eso lo hicimos en plena cuarentena, porque eso lo hicimos desde casa, recopilando un par de fotos de los festivales del verano. Bueno, así que muy productivo. Así que también estuvo muy lindo. El 2020 muy productivo en tu carrera. Sí. Y bueno, y se vienen más canciones, tengo las canciones grabadas también, todas de mi autoría. Así que de a poquito vamos a ir subiendo cada una de ellas para presentarnos. Tata, te mandamos un abrazo inmenso. Era un ratito, te la prestábamos a Mechi, bailaba, volvía para acá. Ella forma parte del staff de Telediario. Un abrazo inmenso y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Que sigan bien. Un abrazo. Gracias.